3 grupero, tradición artística, entusiasmo, ánimo, la buena música mexicana de siempre. Queridos amigos, ahora con ustedes en 3 grupero, los terrícolas de Néstor Daniel. Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí, sufrirás cuando intentes ser feliz y al Señor le pedirás volver a mí. Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar, olvidar. Cuando se ha aprendido a amar en la forma como te he enseñado yo, como te he enseñado yo, como te he enseñado yo. Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí.